Buenas noches, sean bienvenidos y una vez más nos da mucho gusto que nos acompañen a nuestros amigos de manos en Cristo miércoles 30 de junio del 2021, ya se nos fue medio año mis hermanos, así es que estamos aquí todos bien por la gracia de Dios y espero que ustedes también se encuentren bien y pues vamos a orar para dar inicio a esta serie de estudios bíblicos acerca de equipados para servir así es que les invito para que se unan en oración y demos comienzo Padre gracias por tu bondad, gracias por cada bendición que recibimos de ti gracias por este tiempo que podemos apartar Señor para estudiar tu palabra para escuchar tu voz y que tu Espíritu Santo nos siga Señor transformando, equipando para poder representarte fielmente como seguidores, como siervos tuyos Señor Jesucristo oramos también que limpien nuestras mentes y corazones y que tu gracia Señor se manifieste en cada uno de los que estamos presenciando esta transmisión estamos en tus manos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, amén bueno pues espero que tenga su Biblia a la mano, su cuaderno de notas y su bolígrafo y les invito para que abran sus Biblias y lo hagan por favor en el Evangelio de Juan capítulo 13 Juan capítulo 13, seguimos con este énfasis acerca del servicio porque es importantísimo entender entender las repercusiones, las bendiciones y el alcance de una vida de servicio porque tenemos que reflejar también fielmente en este aspecto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Juan capítulo 13, los versos del 1 al 5 Juan capítulo 13, versos del 1 al 5, dice así la escritura antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a injugarlos con la toalla con que estaba ceñido bueno, estamos en este pasaje todavía Jesús a unas cuantas horas de ir a la cruz del Calvario pero estaba ya aquí en el aposento alto con sus discípulos teniendo sus últimas horas pues no solamente de convivencia sino de entrenamiento de enseñanza porque todavía el Señor estaba preparándolos a ellos pero él iba ya a la cruz del Calvario sabiendo que ya su hora había llegado ¿verdad? así es que vamos a ver el título de este estudio que es Jesús lava los pies a sus discípulos Jesús lava los pies a sus discípulos que importante es entender también esto que el Señor seguía formando el carácter las actitudes las prácticas la visión la fe de sus discípulos y aún en este momento tan crucial y de tanta presión para el Señor Jesucristo él sigue todavía formándolos lo sigue disipulando le sigue enseñando cómo vivir la vida en Cristo y les da aquí un ejemplo sumamente práctico ahora uno puede decir tiene cierto simbolismo sí pero tiene además de un simbolismo muchas cosas prácticas que debemos de aprender y de aplicar en cuanto a la importancia del servicio el servicio a los demás el Señor Jesús se había percatado obviamente de que sus discípulos a pesar de ya tener más o menos tres años con ellos preparándolos todavía luchaban con actitudes carnales habían ellos un espíritu de competencia habían ellos todavía esa situación de orgullo de querer ser el primero para saber el Señor se había hecho voy a ir a la cruz voy a morir y ellos se preocupan por quién iba a ocupar su lugar quién iba a ser el primero quién iba a tener esa posición y ciertos privilegios así es que simple y sencillamente Jesús ve en ellos un espíritu todavía que no había madurado entonces vamos a ver qué es lo que hizo el Señor al respecto para poder formarlos y continuar transformándolos bueno parece que la imagen se congela un poco y va lenta entonces pues es un problema un poquito de la transmisión quizás porque ha llovido también por acá por este rumbo entonces pues le pido un poco de paciencia ¿verdad? y pues sabremos que el Señor nos ayude a tener bien esta transmisión mis hermanos bueno nos dice que Jesús les da un ejemplo un tremendo ejemplo llegan a ese lugar ahora normalmente recuerde usted que en la época de Jesús las calles no estaban pavimentadas estaban llenas de polvo de suciedad y normalmente cuando llegaban a una casa el anfitrión ¿verdad? tenía a un siervo o a un esclavo preparado para lavarles los pies de los invitados así es que cuando llegan a este lugar llegan entonces los doce discípulos con el Señor Jesucristo y estaban listos para esa reunión y para esa cena entonces se supone que alguien debía de haber tomado ese lugar para ocuparse en cuanto a lavarle los pies a cada uno de los invitados pero ninguno de los doce discípulos tuvo la iniciativa o tuvo la idea o tuvo la humildad para alabar de los pies a los demás bueno ni al Señor Jesucristo inclusive ¿verdad? así es que yo me los imagino mirándose los unos a los otros a ver quién iba a ser el siervo ¿verdad? el esclavo de los demás pero nadie todos pensaron que iban a ser amos dueños y señores pero de aquí viene otra lección muy importante ¿verdad? nos dice entonces en el versículo 1 que Jesús sabía Jesús sabía varias cosas sabía según el versículo 1 que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre ahora Jesús sabía que para pasar de el mundo al Padre tenía antes que pasar por la cruz del Calvario eso él lo tenía bien claro ahora mis hermanos ¿por qué no estamos acostumbrados a servir? por nuestra misma naturaleza egoísta carnal que busca que los demás le sirvan a uno pero que el Señor nos está enseñando aquí todo lo contrario dice el Señor eres mi seguidor eres mi servidor y vas a servir entonces a los demás porque eso es parte del ejemplo y parte del discípulo auténtico que sigue y sirve a Jesús así es que Jesús sabía varias cosas número uno él sabía que era parte del plan del Señor que ya su hora había llegado para regresar al Padre es decir Jesús sabía que su vida nunca era una situación de casualidad era parte del plan del Padre del plan soberano había llegado su hora había un plan había una agenda ahora mis hermanos vamos dando algunas aplicaciones en nuestra vida Dios nos pone también cada día oportunidades que no son casualidades y son oportunidades para nosotros poder también servir y eso es parte de nuestro desarrollo es parte de nuestro servicio es parte de la formación de nuestro carácter como discípulos recuerde que el ser discípulo no es tomar solamente un curso al cual podemos llamar discipulado 1 discipulado 2 discipulado 3 etcétera no el discipulado es el estilo de vida de aquel que sigue y sirve fielmente a Jesús Jesús sabía que ya parte del plan verdad era regresar al padre no había casualidades Jesús sabía su misión él tenía una misión y nunca se apartó de la misión que el padre encomendó y la misión era entregar su vida en la cruz del calvario derramar su sangre preciosa para perdón de pecados a fin de que nosotros pudiésemos tener el perdón la salvación y la vida eterna Jesús estaba cumpliendo la voluntad del padre él sabía que esa situación ahí era parte entonces del plan de Dios ahora también Jesús sabía su destino y cuál era el destino de Jesús regresar a esa comunión perfecta en la gloria celestial con el padre en esa comunión eterna él pasaba de este mundo para regresar entonces a esa comunión eterna con el padre Jesús sabía ese plan de vino Jesús sabía cuál era su misión y Jesús sabía cuál era su destino ahora igualmente nosotros cuál es nuestra misión pues ir y hacer discípulos compartir el evangelio servir a los demás para que vengan a los pies de Cristo Jesús cuál es nuestro destino amados hermanos pues nuestro destino es la gloria eterna gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús no por nuestros méritos no los tenemos no por nuestras buenas obras no tenemos suficientes buenas obras ni un corazón perfecto para podernos ganar la salvación la salvación no se gana la salvación se recibe a través de la fe del arrepentimiento y por los méritos preciosos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario así es que qué nos espera queridos hermanos pues ese destino precioso con el Señor una comunión eterna con nuestro Padre celestial así es que las situaciones que aquí se nos presentan en esta vida no tenemos entonces por qué evadirlas como oportunidades de servicio y a veces en nuestra muy limitada forma de pensar o nuestro carácter todavía muy inmaduro evitamos hasta donde nos es posible a veces servir evitamos comprometernos evitamos este hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y eso pues obviamente que no es correcto así es que tenemos que saber como Jesús que hay una misión y que hay un destino precioso que es estar en la presencia del Señor bueno en segundo lugar nos dice en el versículo 1 que el Señor sabía que había llegado para que pasase su hora para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin bueno parte del ejemplo que Jesús les estaba mostrando a sus discípulos era el amor dice que los amó hasta el fin a pesar de que hace unos unos momentos él los había escuchado discutir y viendo todavía sus actitudes infantiles y muy carnales los amó hasta el fin ahora Jesús entonces mostró amor a sus discípulos a los suyos él había invertido ya más de tres años con ellos y aún los seguía equipando para servir y esta es una lección valiosísima para nosotros los creyentes mis hermanos como veíamos la semana pasada a veces hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios y como siervos del Señor y vimos también esa división que afectó muchísimo a la iglesia cristiana esa división esa dicotomía en la forma de pensar en cuanto a división entre clero y laicos que solamente los cleros son los llamados y los laicos llamados para servir y los laicos pues son llamados para escuchar como pueblo de Dios dijimos no no existe esa división todos los cristianos somos clero o sea somos llamados de Dios y todos los cristianos somos pueblo de Dios llamados a servir al Señor y a los demás somos clero laicos así es que el Señor los estaba aquí instruyendo y obviamente les estaba mostrando amor verdad y tanto amor que a pesar de que ellos no estaban ninguno había tenido la iniciativa la disposición para lavar los pies de los demás él aún así los amó hasta el fin qué certeza mis hermanos saber que Dios nos ama hasta el fin a pesar de nuestras fallas y tropiezos sin embargo nada de eso es ni pretexto ni justificación aunque la salvación es eterna al contrario saber que el Señor ya nos amó y nos ha amado hasta el fin mis hermanos eso debe de producir un corazón rebosante de alegría de gratitud y de servicio Señor ya no hay nada que me aparte que me aparte de tu amor por lo tanto Señor el tiempo que tú me permitas vivir aquí en la tierra lo voy a usar para mostrar tu amor a través de un servicio práctico a los demás ese es el punto mis hermanos que usted entienda y que usted crea que Dios le ama ¿por qué? porque ahora usted ha nacido de nuevo por la gracia de Dios déjeme preguntarle ¿a quién ama usted? ¿ama a la gente o ama a discípulos a otros creyentes? ¿a quién se está discipulando? porque este es el contexto Jesús sigue discipulando los amó a pesar de sus diferencias los amó a pesar de sus errores y pecados pero él los amó y los siguió capacitando para servir bien en tercer lugar vamos al versículo 2 y 3 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó bueno ¿qué otra cosa sabía Jesús? porque aquí dice que sabiendo Jesús ¿qué sabía Jesús? que el padre le había dado todas las cosas en las manos es decir Jesús no tenía que estar no vivía con alguna inseguridad de si le iban a quitar ciertas cosas de si se le iba a venguar gloria celestial o sus prerrogativas celestiales él dice él sabía que el padre le había entregado todas las cosas todo dominio y toda autoridad estaba en las manos de Cristo él no estaba luchando ni peleando por nada propio sino el simple y sencillamente al servir ¿verdad? él estaba demostrándoles precisamente esa autoridad y que él sabía que el padre le había depositado todas las cosas en sus manos Jesús tiene todo poder y tiene toda autoridad Jesús no estaba protegiendo ni defendiendo ninguno de sus derechos mis hermanos él servía ¿para qué? para que los demás también vinieran al reino de Dios Jesús confiaba plenamente en la soberanía de Dios ¿sabe por qué a veces no servimos? porque pensamos que si servimos perdemos algo perdemos tiempo perdemos energía perdemos posición perdemos privilegios perdemos lo que sea muchas veces nuestras propias inseguridades ¿qué van a pensar de mí si hago esto? ¿qué van a pensar de mí si me ven barrer si me ven lavar los trastes? ¿qué van a decir de mí si me quedo trabajando más tiempo? y estamos pensando y en el fondo es una gran inseguridad por cosas a las cuales nos estamos aferrando cuando no entendemos mis hermanos que Dios nos ha prometido que todo lo que necesitamos aquí va a ser provisto de hecho ya nos ha provisto el Señor a través de sus preciosas y grandísimas promesas todo lo necesario para esta vida y para la piedad nos han sido dadas mediante sus preciosas y grandísimas promesas este es el Dios soberano dueño del universo dueño de la vida y quien nos comparte todo lo que necesitamos a fin de poder cumplir nuestro ministerio dice también aquí que Jesús sabía que había salido de Dios y a Dios iba Jesús no tenía problemas con su identidad él sabía que era el hijo amado de Dios el padre lo dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia así es que igual cuando no queremos servir a veces decimos bueno es que este esta necesidad o esta situación pues no se presta para mi nivel que nivel que nivel de que se trata no es que no va no va acorde a mi posición o no va acorde a mi cultura o no va acorde a mis logros y a mis éxitos o no va acorde a mi nivel X que no mis hermanos somos siervos como dijo Pablo Pablo esclavo de Jesucristo Pablo usó esa palabra griega doulos que significa esclavo al más bajo nivel desde el punto de vista humano somos esclavos de Jesucristo y eso mis hermanos es un gran motivo de orgullo permítame decirlo así para un cristiano no hay mayor privilegio que el decir señor soy tu siervo soy tu servidor padre santo he entendido que me has llamado no a que me estén sirviendo sino que me has llamado a servir a los demás porque ese es un honor y un privilegio que tú me estás dando el poder servirte a ti padre santo al servir a los demás así es que cuál es nuestra identidad somos hijos de Dios cuál es nuestra identidad servidores del señor y lo hacemos con mucho gusto con mucho gusto y lo hacemos con mucha honra y como un gran privilegio así es que sabía Jesús que el padre le había entregado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba es decir Jesús regresaba a esa comunión perfecta con la trinidad en la gloria eterna bien versículo 4 entonces se levanta el señor Jesús de la cena se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo o sea en una palangana o en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido bueno ahora vemos otro punto el ejemplo de Jesús el ejemplo ninguno de los doce discípulos que se creían su eminencia ¿verdad? tuvo la humildad suficiente como para para hacer tomar estas cosas arrodillarse ¿verdad? porque el señor Jesús sin duda se arrodilló para lavarle los pies sacaron a sus discípulos y secárselos el ejemplo lavar los pies de los discípulos ¿qué ejemplo mis hermanos? ahora ¿y qué se requiere para eso? bueno pues se requiere humildad humildad ¿qué es lo que nos impide servir? pues muchas veces un gran ego un gran orgullo ¿verdad? como decía hace un momento pues es que no esto no va de acuerdo a mi nivel este intelectual o a mi nivel espiritual por favor ¿de qué se trata? no mis hermanos del reino del señor tenemos que aprender a ser humildes y la tarea que Dios nos encomiende lo que sea lo hacemos pronto y de buen ánimo pronto y de buenas ¿verdad? así tenemos que aprender a servir hermanos ahora si es cierto tenemos dones diferentes de esto hablaré más adelante pero a pesar de los dones mis hermanos hay oportunidades para realizar un buen número de buenas obras independientemente de los dones que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo hay que tomar la toalla hay que tomar la palangana hay que inclinarnos y servir a los demás y esto es la labor de toda la iglesia sin excepción y si usted es de los que tiene esa vieja mentalidad antigüita ¿verdad? que no es bíblica de que que lo hace solamente el pastor o el visionero o el fulanito de tal o el coordinador quítese esa mentalidad antigua ¿verdad? y ubíquese en la verdad bíblica de que usted es servidor de Jesucristo y que Dios a usted le ha dado un plan y le ha abierto oportunidades para que usted sirva en vez de que esté pensando eso y no me toca a mí que le haga fulanito de tal que le haga prenganito nada de eso mis hermanos somos llamados a servir sirva en su casa ¿qué cosas tiene que hacer en su casa? haga un lado a veces solamente lo que dice es que esto solamente me toca a mí no está bien pero hay oportunidades también para servir en casa jóvenes ¿suena comedidos? ¿cuántas veces te tienen que pedir que hagas tal o cual cosa? debes de tener iniciativa igual nosotros los varones hermanos no hay cosas que que uno diga es que le toca a la mujer yo también como varón y pues como yo soy muy macho no aquí es esa esa forma de pensar somos siervos en el trabajo ¿cómo se destaca usted? por una actitud de una persona dispuesta a servir ¿cómo se da usted a conocer en la iglesia? solamente piensa que un miembro va a asistir asiste a la iglesia y escucha el sermón y ya y eso es todo pero cuando le dicen hermanos hay que hacer esto hay que hacer esto otro usted dice no esto a mí no me toca yo ya vine ya escuché misa ya cumplí con permiso hasta luego así es que pues no se trata de eso se trata de mantener una actitud de humildad Jesús demostró ser siervo ser servidor de todos inclusive y lavó los pies a Judas al que lo iba a traicionar así es que el señor lo hace y lo hace con gozo sin duda alguna ¿verdad? y vemos nosotros en el versículo 12 cuando habla Jesús así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? verso 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros aquí no está preguntando si quieren hacerlo él está diciendo yo el maestro y su señor lo he hecho y lo he hecho para demostrarles con el ejemplo que ustedes tienen también que lavarse los pies los unos a los otros ahora esto que significa no significa literalmente que usted o yo tengamos que tal día de la semana o el domingo a ver hermanos quítense los zapatos o las chanjas y vamos a lavar así físicamente los pies de los demás no esto tiene muchas aplicaciones prácticas obviamente verdad ahora que significa esto de lavar los pies los unos a los otros bueno servir a los demás servir a los demás todos tenemos necesidades todos sin excepción entonces el asunto es no voy a esperar a ver a que me sirvan verdad o muchas veces uno dice hay en esta iglesia no hay amor porque nadie estuve enfermo y nadie me ha visitado nadie me ha hablado por teléfono y usted a quien visitó a quien enfermo visitó la última vez a quien por quien oró la última vez a quien le eche un telefonazo para decirle hermano como estás que se te ofrece verdad somos muy rápidos para criticar no me visitan no hay amor no me quieren y usted que está haciendo al respecto entonces pongamos la iniciativa pongamos el ejemplo si y con esos detalles mis hermanos entonces es como vamos a lavarnos los pies los unos a los otros usted quizás se enteró de una familia de un hermano no tienen trabajo o están pasando por alguna situación material bueno pues puede ayudarle con despensa con esto ve que algún hermano o hermana tiene alguna enfermedad bueno quizás haya que ayudarle a hacer el quehacer a llevarle también despensa a traerle tal o cual cosa bueno esos detalles representan realmente el lavarnos los pies los unos a los otros que tal alguien usted lo ve desanimado tiene un problema muy fuerte necesita un consejo pues dele un consejo usted que conoce la palabra de Dios dele tiempo escúchele ponga sobre con ese hermano con esa hermana bueno hay infinidad de oportunidades para lavarnos los pies los unos a los otros hay muchas formas pero como servir cuesta trabajo cuesta tiempo cuesta energía cuesta sacrificio pues a veces no queremos mover de un dedo entonces no estamos cumpliendo con este mandamiento esta fue la orden de Jesús fue el ejemplo él ya nos demostró él ya vino aquí a este planeta a este mundo él ya nos sirvió y ahora nos dice ejemplo os he dado versículo 15 porque ejemplo os he dado para que como yo os he no dice como yo os he dicho verdad sino como yo os he hecho vosotros también hagáis bueno esta debe ser ya la práctica del creyente de poder servir a los demás queridos hermanos lavarnos los pies obviamente implica también pues como estamos caminando en el mundo y a la hora de caminar pues se nos va pegando el polvo eso también puede representar el podernos exhortar los unos a los otros a veces estamos luchando con alguna tentación con pensamientos que no son bíblicos verdad a veces estamos este siendo otra vez seducidos por algún pecado por alguna tentación Satanás por ahí nos está poniendo algún engaño y si usted se percata o escucha o nota algo en algún creyente lavar de los pies implica a ver hermano estoy observando esto en ti esta actitud dijiste esto esto no es correcto me percaté que estás teniendo problemas en tal o cual situación limpia los pies lávele los pies que significa enamor verdad de un consejo una exhortación con la palabra de Dios o sea hay muchas formas de lavarnos los pies los unos a los otros ahí está el ejemplo ahí está la humildad de Jesús y seamos como los discípulos para que apliquemos esto así es que dejemos de buscar en el reino de Dios la importancia que somos importantes dejemos de buscar dignidad dejemos de buscar reconocimientos dejemos de buscar aplausos dejemos de buscar prestigio dejemos de buscar derechos es que yo ya tengo tanto tiempo en el evangelio o tengo tal o cual funciona entonces no hermanos no recordemos al hijo de Dios con la toalla y con la palangana déjeme preguntarle hace cuánto usted que no usa la toalla y la palangana para ministrar para servir a los demás y está usted quizás así esperando de brazos a que le sirvan verdad porque usted ya se la sabe de todas todas porque usted ya tiene muchos años en el evangelio y que y eso que no hermanos toalla y palangana y comencemos a servir para demostrar realmente que somos discípulos y concluye en el versículo 17 bueno verso 16 de cierto de cierto digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis y las y si eréis ya veo la diferencia muy bien una cosa es saber verdad estamos sabiendo esto pero Jesús nos dice la única forma que vas a poder ser feliz como creyente es cuando hagas esto o sea cuando ya te arremangues la camisa verdad y digas señor voy a servir voy a hacer un compromiso contigo y con mis demás hermanos en que señor voy a estar buscando la forma de servir no voy a estar esperando ni quejándome porque no me sirven no voy a estar buscando a quien servir con la mayor frecuencia posible dice el apóstol Pablo así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y principalmente a los de la familia de la fe mis hermanos la felicidad viene cuando servimos no antes no antes la felicidad es un resultado del creyente que tiene una actitud de humildad como la de Jesús del creyente que está sirviendo verdad y entonces el creyente puede decir señor soy más que feliz ahora entendido que la vida cristiana se trata de servir en tu nombre para que otros también vengan al conocimiento del evangelio conclusión dispongas a lavar los pies de otros discípulos siga cultivando un corazón de siervo demuestre humildad y aplique el ejemplo de Jesús aplique el ejemplo de Jesús bien mis hermanos pues oramos y luego compartiré unos dos anuncios padre gracias gracias Jesús porque tú demostraste con hechos con acciones tu amor la paciencia que nos tienes y como señor tú sigues tratando con nuestras actitudes con nuestros puntos de vista con nuestra forma de pensar para que señor reflejemos fielmente tu carácter tu amor tu humildad tu actitud y corazón de siervo padre santo hay tanto que hacer todavía hay tanto que hacer señor estamos con vida porque eso es parte de tu plan señor tú todavía no nos llamas a tu presencia para pasar de este mundo a estar en común contigo no señor tú quieres que aquí estemos todavía cumpliendo con nuestra respectiva misión que es ir y hacer discípulos compartir tu evangelio tú todavía que nos tienes señor con vida nos das autoridad nos das esa identidad no sabemos que somos amados señor completa y perfectamente por ti por lo cual te damos muchas gracias señor no tenemos que compararnos con nadie no tenemos que esperar que otros nos reconozcan o que nos aplaudan no mi señor somos siervos tuyos ese es un privilegio y ese es un honor una honra que tú nos permites tener señor que nos distingamos por servir y por compartir tu evangelio en todas partes padre santo gracias jesús por lo que tú has hecho por nosotros te adoramos te amamos te obedecemos y te servimos bendito seas hoy y siempre señor jesucristo recibe toda la honra la gloria y el honor gracias padre santo en el nombre de jesús amén bueno pues mis hermanos solamente recordarles los miércoles seguimos a las 8 de la noche en face comparta estas enseñanzas y continuamos con esta esta serie equipados para servir bien los domingos estamos ya con los cultos presenciales a las 12 del día allá en el templo en la iglesia estamos aplicando las medidas sanitarias y también se está transmitiendo el mensaje en face y luego se transmite en youtube y también la invitación para que si usted quiere pues una vez a la semana o cada 15 días unirse con el grupo de nuestra hermana que está dirigiendo nuestra hermana Mariana Gutiérrez para evangelizar para compartir de Cristo mis hermanos adelante mientras hay tiempo antes que llegue la noche mientras hay tiempo Dios nos dé vida salud sirvamos y compartamos el evangelio de Jesucristo bueno pues que Dios les bendiga les guarde a ustedes a su familia y nos vemos primeramente Dios el domingo hasta luego